Música Te olvidas de que si hay riesgo Es dedicarte a la pintura, a todo lo que vas a ver Música Todo inició en un congreso espeleológico Pero de ahí fue donde ¿Por qué no nos metemos a las cuevas ya directamente Con todo el equipo para pintar? Música Música Más allá de una bebanina es enfocarme mucho a la concentración Estar a un 100% mentalmente Verdaderamente nunca pensé en llegar a pintar algo así Desde niño me empezó a gustar la pintura, dibujos Yo empecé pintando montañas Pero yo decía que hay muchos paisajistas Yo quise ser un buen pintor, un buen dibujante Pero quise ser diferente Un buen pintor Y de unas pinturas que por primera vez están viendo México tiene ampliamente Muchísimas cuevas que todavía falta por dar a conocer Yo creo que todavía voy a seguir pintando en mi país Porque este proyecto sigue creciendo Y va a crecer más Música 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 Yo soy Cyrus Kabilo Yo soy un artista visual Música